Cuando Dios llama a Moisés, vemos la condición de su corazón, hemos leído recién, estaba humillado, golpeado, estaba apocado, no confiaba más en nada de lo que alguna vez confió, su dinero, su poder, su prestigio, su abolengo, su sabiduría. Él no tenía más eso como fundamento de sus fuerzas, él no confiaba más sobre, 40 años en el desierto como pastor, o ves que a cargo de tu suegro, ganando sueldo mínimo hermano, es para que esta autoestima se vaya al más, más todavía puede haber sido lo que él fue. Él se excusó cuatro veces en lo que hemos leído, del 3.11 al 4.1, en el 3.11 dice, ¿quién soy yo? Decimos, ¿quién soy yo? Nadie, si decís yo soy, todavía, un poquito de cierto falta. Segunda pregunta que se hizo fue, o su argumento es excusa, no me creerán. Tercero, en el 4.10 dice, no sé hablar. Y el 4.13 dice, aliento a Dios a que revea su decisión y dice, envíale a otro. Vemos entonces que sus excusas, creía que con su excusa podía convencer a Dios que no le use. Desinvocó a Dios, no le va a convencer mi excusa. Su llamado es irrevocable. Eso dice Romano capítulo 10.